Ahora aquí por la parte de abajo del puente, miren a ver cómo está esto. Miren esa montaña, el daño que ha hecho el agua en la montaña, se la ha comido ya creciente anteriormente. Miren la montaña, el daño que ha hecho el agua en la montaña, se la ha comido ya creciente anteriormente.